Junto con el presidente Gustavo Petro, también arribó a la ciudad de Popayán el mayor general Luis Emilio Cardoso, que se encuentra revisando la estrategia militar y participando del lanzamiento de Estrategia Misión Cauca, esfuerzo interinstitucional para apoyar el progreso y desarrollo en el departamento. Estamos en este momento en Popayán acompañando a todas las instituciones en este esfuerzo unificado que vamos a hacer para sacar adelante la seguridad y el progreso de este importante departamento del Cauca. Es una decisión que ha tomado el gobierno nacional de poder crear la sinergia institucional para poder llevar desarrollo y progreso a esta región, pero nada se puede hacer sin seguridad, por eso el papel del Ministerio de Defensa es fundamental en este proceso y estamos aquí acompañados de la señora viceministra para poder entre todo ese equipo institucional sacar adelante este importante departamento.